Canta, canta un carayito Canta, canta un carayito Canta un carayito Intendente, ahora sí, una noche maravillosa Y por supuesto una gran convocatoria Sí, bueno, la verdad que muy contento Hoy ya cerrando el festival Anoche fue impresionante la cantidad de gente Que tuvimos, no solo de Oro Verde Sino de todas partes de la provincia Y también de la provincia vecina de Santa Fe La verdad que es un trabajo de la ciudad De todas las instituciones En conjunto con el municipio Y bueno, uno lo pone muy contento Hoy nos toca llevar las riendas de nuestra ciudad Y bueno, la verdad que estas fiestas populares Que dejan todo el rédito en la comunidad nuevamente Porque están todos los clubes La iglesia, las escuelas La verdad que es un trabajo muy importante Que veníamos haciendo Y bueno, feliz porque hoy cerramos de esta manera Oro Verde no para de crecer Y se ve claramente reflejado En los números de la fiesta La cantidad de convocatoria que tienen En todos los que se acercan No solo de acá, sino de diferentes puntos Sí, sí, eso nos ha dado un nombre Ya en los eventos que el municipio En conjunto con las instituciones Vienen organizando siempre Que se acerca no solo la gente de Oro Verde Sino gente de otras localidades vecinas Y hoy podés ver, todo familiar Ningún problema Hoy tenemos 100 policías en el predio Pero gracias a Dios anoche tampoco pasó nada Eso le da seguridad a los vecinos Y a la gente que nos visita Y por eso viene a ver estos grandes shows Que hoy tenemos Que la verdad entre las dos noches Ha sido una cartelera importantísima Y histórica también para la localidad Ahora de fondo Mario Pereira Y después sigue todavía Va a ser artista Sí, ahora está Mario Pereira Luego está Miguel Figueroa y su conjunto Después también va a estar Gerardo Farías Pético Carabajal Así que bueno, grandes artistas Y música variada Para toda la familia Para todas las edades Así que bueno, buena gastronomía Buena bebida Tenemos cervezas artesanales De productores locales Así que bueno, gracias a Dios Un resultado muy positivo de esto Y bueno, esto nos da La verdad que una fuerza muy grande Sabemos que contamos con el apoyo del pueblo Y bueno, y acá está trabajando todo el pueblo Si no, no es solamente el municipio Prácticamente hoy tenemos 500 personas Que están trabajando Brindando algún servicio para la comunidad acá Y bueno, eso no tiene precio Muchísimas gracias y felicitaciones Gracias a ustedes Gran convocatoria Un hermoso público Y por supuesto Una alegría maravillosa Compartir esta noche con vos Bueno, la verdad que lo disfrutamos Disfrutamos mucho Siento tempranito, ¿no? Que la gente se empezó a arrimar más tempranito Y la verdad que lo disfrutamos Mucha familia, un muy buen aguante Así que muy conforme nos vamos Los más jóvenes, los chicos enloquecen Te ven, te abrazan, te piden foto Esto de no tener un público En una generación específica, ¿no? Sí, eso es lo bueno Es lo bueno que se va transmitiendo De generación en generación Y tenemos un público muy familiar Que es lo más importante para nosotros Muchísimas gracias No, gracias a ustedes Un poco de este evento Sí, sí Copo de azúcar Copo de azúcar ¿Qué le pareció recién en la actuación de Mario Pereira? Muy bueno, muy bueno ¿Vinieron solo esta noche? No, con la familia Con la familia ¿Y vos cómo te llamás? Sí ¿Cantaste y bailaste ya? ¿No? ¿Te quedaste sentada? ¿Hace mucho que están? Sí, hace 20 minutos ¿Y se van a quedar, por supuesto, a ver todos los artistas? Sí, sí ¿Son de acá? Sí ¿Son de acá? Estamos hace un tiempo acá Ah, ¿todas las familias juntas? Todas las familias juntas vinimos a disfrutar Espectacular A noche también vinimos Y, no, anoche espectacular hoy también Así que a disfrutar con la familia Anoche hubo un número de más de 10.000 personas Y, por supuesto, eso habla de lo que es esta fiesta, ¿no? Sí, sí, tal cual Verdad que, bueno, anoche capaz que sí Que hubo más gente que ahora Pero también, por ahí, bueno Una cuestión de Por ahí lo que es el dinero Y todo eso está un poco medio tirante Y lo que es la entrada Así que, pero bueno Nosotros tuvimos la posibilidad de venir Y acá estamos Presente Como no venir Estamos a tres cuadras Merecido disfrute entonces Tal cual Y hablar Hermosa noche también Que disfruten Muchas gracias Por favor Y Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Disfrutando un poco en familia? Sí, estamos exactamente ¿Cómo te llamás? Iret, y es Pikachu ¿Y cantaron o no? ¿Bailaron? Sí ¿Bailaste mucho? Sí, jugué con mi hermana con la arena Qué lindo, vinieron solos esta noche No, vinimos ayer también A ver el espectáculo Y ahora nuevamente a ver a Mario Prairie Porque esto va a salir en la tele Así que mandá un saludito Con las manos Ayer había más, por supuesto Hablaban de un número muy grande Y hoy seguramente va a ser así también ¿Ustedes lo vieron de la misma manera? Sí, exacto, por ahora se ve que hay algo menos Pero sigue llegando gente Así que calculo que se va a llenar como ayer Muchísimas gracias Gracias, muy amable Tu hermanito se llama Gael Tu hermanito Gael ¿Y con quién más viniste? Con la abuela Y mi abuelo Nenepo Y la abuela Hola Bueno, que sigas disfrutando mucho Sí Gracias, muy amable Gracias, muy amable Los muchachos disfrutando un poco entre show y show Disfrutando acá un poquito entre show y show ¿Vinieron solo por hoy o la noche de ayer también? No, estuvimos la noche de ayer también Se hablaba de números muy grandes De un montón de personas De más de 10.000 personas ¿Lo vivieron así desde acá? Sí, sí, ayer explotaba esto Y hoy un poquito menos Pero igual, está bien Hidratación ya sabemos que sí Pero en cuanto a la gastronomía ¿Qué pueden decir? No, también espectacular Probamos unos sanguchitos muy copados A seguir disfrutando ahora A seguir disfrutando Muchas gracias, buenas noches Gracias a vos Gracias, buenas noches Acá está, acá está el asador El asador, buenas noches Sabemos que el asado con cuero Es uno de los productos más elegidos Por supuesto Sí, es uno de los productos más elegidos Gracias a Dios Hemos tenido éxito más que nada Con los sanguchitos de asado con cuero Con los pancitos caseros Pero también a la vez Se fue vendiendo bastante por kilo Lleva a la gente para su casa Para poder disfrutarlo mejor Y acá están ocupando lo que es el sanguchito Para hacer una comida rápida Y seguir, digamos, al ritmo de la fiesta O sea que acá el picoteo Y después sí Lo más grueso se lo llevan directo Sí, sí, sí Lo más grueso Vamos a ir por kilo Si nos llevan a la casa Para poderlo disfrutar mejor Es lo que nos comenta la gente Así que bueno Contento porque hemos trabajado bien Gracias a Dios Hasta ahora Hacer muchísima gente Hoy de nuevo lo mismo Así que para ustedes Es un factor muy bueno eso Sí, es un factor buenísimo Porque la gente está en movimiento continuamente Y al ver tanta gente Pasa y llevan Y a nosotros nos satisfacen muchísimo Tiene edad además Toda la familia Siempre va a optar algo así de rico Sí, el asunto con cuero Es para toda la familia Come el abuelo Hasta el más chiquito Lo disfrutan todo Así que bueno Contento por esa parte Muchísimas gracias Y todos los éxitos Para lo que resta de la jornada No, por favor Tiene por pasar Por el puerto Gracias Buenas noches Vemos el puesto muy solicitado Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien Se alejan enseguida Vemos el puesto muy solicitado Sí, desde hoy en cuando Está pasando gente Ayer hubo un montonazo Y bueno Viene gente de todos lados A comprar un recuerdito O llevarse Algo útil Para tomar en el momento Eso te iba a decir Me parece que viene Por ese lado Por el lado De tener algo útil Para poder seguir Recargando energías Y quitarse la sed De esta noche Sí Más que eso Es festejar la noche Y tomar Una linda bebida Compartida con mi familia O solitario Por ahí Muchas gracias A ustedes En cuanto a mí Me parece A ver si usamos 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 El saludo de Miguel Figueroa para todo el repúblico, ¡Gracias, que Dios lo bendiga! ¡Gracias! ¡Entran conmigo! ¡Chao, chao, familia! ¡Gracias! ¡Gracias, Affairs! ¡Disfrutando la noche! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Felices, felices! Porque nosotros somos de los verdes, así que súper bebo. ¡Gracias, Alegro! ¡Gracias! ¡Ay, las chicas están enloquecidas acá! ¡Como la están pasando! ¡Como la están pasando! ¡Muy bien, muy bien! ¡Con muchas ganas de seguir cantando y disfrutando! ¡Disfrutando de Figueroa Brasil! ¡Son de acá, no de Paraná! ¡Así que disfrutando! ¿Vinieron a hacer? ¡Cincha! Hay menos gente hoy, pero hay unos artistas increíbles. Sí, sí, hermoso, sí, hermoso. ¿Siempre el grupo de amigas? Sí, sí. No soy nadie, no soy más grandes, no soy más grandes. Decir tu amor, yo no soy nadie. Bueno, el ballet de la facultad presente en este hermoso evento. Sí, bueno, muchísimas gracias a toda la organización por habernos invitado. Nosotros somos el taller de folclores de la facultad de ciencia agropecuaria. Así que pertenecemos también a esta ciudad, a esta comunidad. Y estamos muy agradecidos y muy contentos de estar en esta hermosa noche acompañando también. ¿Es la primera noche o ayer también estuvieron? Estuvimos ayer también. Estuvimos ayer y hoy vamos a repetir. Después de Miguel Figueroa subimos y vamos a bailar un rato también. Tranqui después del artista que sube. Les deja el escenario bien caliente para que por supuesto brinden todo un hermoso show. Totalmente. Ayer nos tocó los palmeras antes, así que hay que remarlas. ¿Cómo hacen para organizarse? Porque son estudiantes, tienen que trabajar. O sea, hay una mezcla de todo y encima el baile. Totalmente. Esto es un taller abierto a toda la comunidad. Así que hay estudiantes, hay gente que vive en Noro Verde, hay gente que vive en Paraná. Es un taller abierto, gratuito. Nosotros ensayamos martes y jueves de 8 a 10. Y se suma la gente, participa. La idea es pasar un buen momento, un poco relajarse de día a día. Y después salir cuando nos invitan a bailar a la escuela, a los festivales. Nos gusta estar siempre acompañando a todos. Siempre llevando la cultura. Totalmente. Muchos éxitos para lo que se viene ahora y por supuesto estaremos filmándolos. Muchas gracias. Gracias. Toda la luz del sol dentro de mí. ¡Gracias. 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 Un gran, gran público que lo acompañó a todo el conjunto durante esta presentación. Sí, estoy agradecido de toda la gente presente que hayan compartido, hayan cantado las canciones con nosotros, ya conocen las canciones nuestras, nuestro repertorio, tratamos, a veces venimos con una idea de hacer algo diferente, algunos temas que, bueno, que lo hemos hecho en otros escenarios, pero acá nos pedían, nos pedían, nos teníamos que devolverle eso a la gente, a eso vienen. Y bueno, un cariño grande de la gente y nosotros de nuestra parte también un cariño grande para toda la gente presente y para todos los que nos están mirando y para todos los que escuchan esta programación y que, bueno, les deseo todo lo mejor y gracias, gracias por apoyarnos siempre, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, a Canal 6 de Paraná y de Crespo. Es que es lindo, che, que tengan esto, que apoyen a la tradición nuestra, que no se pierda nunca y que estos festivales sigamos manteniéndolos, que esto es una gran cosa de que en esta altura la vida tan caro que está todo y que la gente, el intendente, el señor intendente, la comisión, donde está dando un festival de esta manera, yo creo que el pueblo de Oro Verde tiene que estar orgulloso. Muchísimas gracias. Chao, gracias, chao, chao, chao. Vamos a poner los celulares, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Más celulares en sonido, a ver. Y apagame las luces, a ver, apagame las luces. Ahí está, qué bueno. Vamos a equipar este momento. Allá atrás también, ya que lindo. Vamos. Todo esto es su identificación, gracias, de Miguel Figueroa, el señor culto. A ver, me gustó el grito, el grito de la mujer. A ver, uno, dos, tres, listo, mujer. Estamos aquí esta noche con Santiago Trío, es lo que venimos a presentar, Roberto, mi primo, Shalo Leguizamón, santiagueño, de Icaño. Y estamos aquí juntos después de 48 años de haber andado cada uno por distintos rumbos y hoy nos juntamos nuevamente para retronar, para dar una nueva señal de que estamos vivos. Y además también el propósito de poder lanzar la parte nueva, ¿no? Todo lo que se viene de ahora en adelante. Sí, sí. Sí, parte nueva que vamos a estar plasmando con el nuevo disco que sale dentro de muy poquito. Volver al futuro. Volver al futuro se va a llamar el disco. Ahí hay canciones nuevas. Una sola, una canción antigua del maestro de Rocinio Aguirre. La dejé partir que ojalá que esta noche podamos cantarla. Bueno, seguro que más novedades, Robertito Carvajal la va a contar. Qué bueno. ¿Y cómo es juntarse y estar nuevamente en el escenario compartiendo? Bueno, allá por los años 70, 74, ya andábamos cantando como aficionados con peteco, ya que venimos de una familia y un apellido que, bueno, va dejando señales en el transcurso del tiempo. Y después nos encontramos así en Conchalo Leguizamón, allá por Buenos Aires. Y de ahí armamos el Santiago Trío. Después lo que dijo peteco... ¿Llegamos a grabar un disco? Sí, llegamos a grabar un disco que nos llevó a grabar un gran músico Hugo Díaz, que nos dio una mano enorme. Y después nos separamos por distintos caminos, con peteco y yo entramos al conjunto de los Carvajal, que es el conjunto base de la familia. Y ya lo también integró otras agrupaciones importantes de esos años. Y ahora, después de 40 años... ¿48? Después de 48 años... No te haga el chiquito. No, no, nos volvemos a juntar como para... Ya, darnos... Para esperarnos un estirón de pie. Darnos un gusto. Y bueno, con la suerte de que estamos ya recorriendo el país nuevamente con esta propuesta. No solo el gusto para usted, sino también para todos los que lo escuchan, porque después de todo, el público acompaña cada una de las presentaciones que realizan. Bueno, sí, acá... Sí, eso es una suerte que tuvimos este año. Ya hace un año y un mes que estamos juntos de nuevo. Hemos recorrido casi todo el país. Hemos estado aquí en Entre Ríos por esta noche, creo que es la tercera vez que estamos en la provincia. Hemos estado en Córdoba cinco veces. Hemos estado en Tucumán tres veces. En Santiago dos. Bueno, Córdoba también hemos estado en varias localidades. Así que es para nosotros un gusto y un gusto que estén ustedes para llevar esta noticia a la gente que siempre está esperando novedades. Y bueno, a este tiempo en que muchos se retiran, nosotros estamos volviendo a hacer lo que queremos ser. Hoy en día podemos hablar de que después de 48 años recién podemos decir que somos folcloristas. Qué lindo. Peteco, vos sabés que acá pasa algo muy lindo con la gente que llega del norte, los estudiantes, porque te das cuenta que son del norte porque seguramente hay un bombo, hay una chacarera, lo ves en las calles, lo ves en las peñas aquí de la ciudad universitaria. Así que tenés público especial también, ¿eh? Muchos que te siguen. Sí, bueno, el público joven siempre es grato poder cantar para jóvenes porque son los que van a recordar y van a aprender y van a seguir transmitiendo por generación. ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Nunca me guarde! Gracias por ver el video.